España desde el aire, su historia. A principios del siglo VIII, España era un territorio gobernado por los reyes visigodos desde hacía 300 años. En el año 711, un ejército musulmán atravesó el estrecho que separa el norte de África de la península ibérica. E inició una invasión que cambiaría para siempre el paisaje geográfico y cultural de España. Al-Ándalus, la España musulmana. A lo largo de los ocho siglos que los historiadores llaman la edad de oro del Islam, los musulmanes construyeron imponentes fortalezas y espectaculares mezquitas. Reorganizaron ciudades y crearon exuberantes jardines. Sobrevolando España, hoy podremos observar los vestigios que atestiguan la influencia de los musulmanes en el paisaje ibérico. La profesora Susana Calvo Capilla es especialista en historia y arquitectura islámica. Adelante, pista libre. Escucho, listo, líquido de bravo, clases y correcta. Susana ha recorrido numerosos yacimientos arqueológicos por el Mediterráneo, pero ahora está centrada en Al-Ándalus, el periodo de la historia española durante lo cual los musulmanes dominaron casi la totalidad de la península ibérica. ¿Está lista? Sí. ¡Vámonos! Hoy, Susana se dispone a descubrir los episodios que marcaron este episodio de la historia bajo un nuevo ángulo. En alto. Es bueno, es toda una experiencia encontrar el campo y ver la historia de Al-Ándalus desde el aire, moviéndonos un poco con el viento. Apenas un siglo después de la muerte del profeta Mahoma, los musulmanes habían conquistado territorios desde Asia Central hasta el norte de África. El 29 de abril del 711, el jefe del ejército omeya, Tariq Ibn Ziyad, y unos 7.000 soldados desembarcaron en las costas del Estrecho de Gibraltar, decididos a vencer al rey visigodo Rodrigo. Y es emocionante ver Jebel Tariq, ese monte que recibió el nombre de Tariq, del primer jefe de las tropas bereberes que atraviesa el Estrecho. Este estrecho, el camino de entrada de todas las culturas a la península, pues en ese momento, en el 711, fue una vez más la entrada de esa nueva cultura que va a permanecer ocho siglos en la península. En aquella época, el reino visigodo que dominaba España se vio debilitado por la corrupción y las luchas entre sus gobernantes. Mientras que el rey Rodrigo y sus tropas se ocupaban de reprimir las revueltas en el norte de la península, los musulmanes lanzaron su ataque. Aunque no eran numerosos, los soldados de Tariq y Ben Ziyad aplastaron rápidamente la resistencia visigoda y tomaron el control de una pequeña ciudad, Algeciras. En Algeciras, que lleva un nombre árabe, Yasir al-Hadra, que era la Isla Verde, va a ser uno de los primeros lugares donde esas tropas árabes y bereberes se van a asentar, van a formar una especie de campamento y allí van a ser uno de los primeros rezos en un lugar que hoy más o menos desconocemos, pero que sería lo que se llamó después la Mezquita de las Banderas. Desde la ciudad de Algeciras, las tropas de Tariq y Ben Ziyad se lanzaron a una conquista de la península a lo largo de la costa sur. En julio del año 711, derrotaron al rey Rodrigo y a sus hombres en el campo gaditano durante la batalla de Guadalete. Los visigodos ya no tenían líder. Tariq y Ben Ziyad y su ejército continuaron hacia el norte, tomando una ciudad tras otra. Casi siete años tras haber desembarcado en Gibraltar, los musulmanes extendieron el califato meya por casi la totalidad de la península, que bautizaron Al-Ándalus. Una arabización del nombre elegido por los visigodos para designar a España. Los musulmanes, nuevos amos de una tierra que les era totalmente extraña, impusieron su cultura, algo que se reflejaría en la arquitectura de las ciudades. Toledo, la antigua capital visigoda, se convertiría en uno de los centros de poder más importantes de Al-Ándalus. Desde el aire se ve muy bien porque la ciudad se escogió como capital en múltiples ocasiones, porque la verdad es que tiene una situación absolutamente estratégica, con el río alrededor como un anillo. Para dejar su marca en la ciudad, los musulmanes construyeron un fuerte, edificaron mezquitas y crearon un laberinto de callejuelas. Pero también demostraron su tolerancia permitiendo a la población practicar su fe libremente. Aquí se ve, en este lado, las callejuelas muy pequeñitas, con un caserío muy apretado. Es donde estaba toda la judería de la ciudad. Conocida a día de hoy como la ciudad de las tres culturas, Toledo presenció a mediados del siglo VIII cómo musulmanes, judíos y cristianos cohabitaban en sus calles. A pesar de las tensiones, los intelectuales y los eruditos musulmanes confluyeron en la ciudad, que acabó convirtiéndose en uno de los centros religiosos y culturales más importantes de Al-Ándalus. Un ejemplo emblemático de esta transformación es la mezquita de Baz al-Mardum. Bueno, aquí ya hemos llegado a la puerta norte de la ciudad. Es un poco la entrada natural de la ciudad porque justamente por el otro lado de la... todo el contorno de la ciudad por el otro lado es el río. Y claro, cualquiera que entrara por esta puerta lo que veía es la mezquita de Baz al-Mardum con sus dobelas blancas y rojas, con sus arcos doblados. Es una mezquita peculiar, no es una mezquita como el resto de las mezquitas de barrio porque tiene unas fachadas muy bonitas, las otras no estaban tan decoradas. Bueno, ya estamos en el interior de la mezquita y un poco lo que sorprende en este espacio es que, bueno, a nivel de suelo no vemos nada extraordinario, sin embargo, cuando levantamos la vista hacia arriba vamos a ver que en cada uno de los espacios de este cuadrado, de este pequeño oratorio, hay una cúpula con nervios que se van entrecruzando, haciendo estrellas, que es un poco lo más espectacular de este espacio. Siguiendo el modelo de las pequeñas mezquitas erigidas en Toledo entre los siglos VIII y XI, la arquitectura de Baz al-Mardum fue concebida para la oración, pero también para la enseñanza. Si se fijan, este espacio cuadrado se adapta muy bien también a lo que eran las sesiones de enseñanza dentro de una mezquita. Normalmente los maestros se sentaban apoyados en una columna, hemos de pensar que justo se sentaría en una de estas columnas y alrededor de él estarían los alumnos escuchándoles, incluidos sus hijos y los miembros de su familia, escuchando sus clases. Aunque controlaba ciudades importantes como Toledo, el califato Omeya se vio minado por incesantes disputas internas y tuvo que hacer frente a la resistencia cristiana del norte del territorio. A mediados del siglo VIII, los cristianos habían extendido el reino de los Astures mientras que los musulmanes asentaban su dominio en los dos tercios del sur de la península. Durante este periodo de inestabilidad apareció un nuevo jefe musulmán, el halcón de Al-Ándalus, el príncipe Abderramán I. Para dejar claro su poder, en el año 756 rebautizó el califato Omeya como el emirato de Córdoba. Bueno, y ahora desde Toledo vamos a iniciar el camino hacia el sur porque a pesar de que Toledo fue siempre una importante ciudad dentro de lo que fue Al-Ándalus, las capitales de todo lo que fue el emirato y el califato Omeya y después toda la historia posterior se situaron en el sur. Así que nos dirigimos ahora hacia Córdoba, que los musulmanes van a elegir como capital también por razones estratégicas porque les permitía controlar pues toda la región de la Bética. A principios del siglo X Córdoba se convirtió en un califato independiente. Mientras que Toledo y otras ciudades prestigiosas de Al-Ándalus se debilitaban, el poder de Córdoba está en pleno apogeo. Sobrevolando la ciudad hoy, localizamos de inmediato el símbolo de esta época de esplendor. La Gran Mezquita de Córdoba. La historiadora Carmen González Gutiérrez creció en Córdoba y siempre le ha fascinado la historia y la arquitectura de la Gran Mezquita. Es un edificio altamente complejo que encierra todas las claves de no solo la historia de Córdoba sino quizás incluso la historia de Al-Ándalus a través de detalles que podemos encontrar en este edificio y por eso a mí me sorprende cada vez que lo veo. Según textos antiguos, la Gran Mezquita se construyó a finales del siglo VIII sobre una antigua iglesia visigoda. A lo largo de los siglos siguientes, los soberanos no dejaron de ampliar y transformar el edificio. A finales del siglo X la Mezquita había doblado su tamaño y se convirtió en el núcleo de Córdoba. Córdoba se convierte en una corte a la que llega gente sabia de todas partes y esto va a redundar en un beneficio y en una mejora de la medicina, de la literatura, de la filosofía, de todas estas artes que empiezan a practicarse aquí, todas estas ciencias que empiezan a desarrollarse. Por tanto, es reflejo de una dignidad política distinta. La Mezquita, lugar de oración y devoción, satisfacía también funciones políticas, sociales y culturales. La Mezquita estaba dotada de un patio en el que también se concentraban muchas actividades, muchos mercaderes venían a los patios de la Mezquita a vender su mercancía, también a la sombra de los pórticos se cobijaban muchos jueces para impartir justicia cuando no lo hacían dentro. El patio era una zona de la ciudad también muy viva. La gran Mezquita es hoy lugar de culto católico, pero durante el califato Omeya los fieles musulmanes se reunían bajo estos arcos majestuosos. Sus arquitectos la construyeron en granito, ónice y mármol de color. A fin de dar amplitud a la sala de oración entrecruzaron los arcos en herraduras sostenidos por un bosque de 856 columnas. Al final de la sala de oración se encuentra el mirab abundantemente decorado. Como todos los musulmanes deben mirar a la Meca, todos los musulmanes cuando van a rezar miran hacia aquí y eso el califa lo sabe, con lo cual este punto se va a convertir en un escaparate. Aquí el califa va a plasmar toda una serie de mensajes ideológicos que le van a permitir hacerse propaganda y por eso tenemos una serie de inscripciones coránicas, una decoración vegetal y geométrica perfectamente pensada, muy bien diseñada que está evocando la idea de paraíso. El paraíso para los creyentes musulmanes es un jardín, es un vergel lleno de flores, de plantas, de agua, florido, con mucha sombra. Para los príncipes musulmanes los jardines exuberantes simbolizan la vida después de la muerte. Son también un lugar propicio para el reposo y la meditación. Para crear esta impresión de paraíso en la tierra se concibieron jardines por todo el territorio. Uno de estos tesoros sigue pudiendo visitarse a unos kilómetros de Córdoba, a los pies de la ciudad del califa Abderramán III, Medina Azahara. Creadas a mediados del siglo X, las tres terrazas de este sofisticado jardín ofrecen un marco de tranquilidad. Pero sobre todo, una fértil fuente de alimentos, especias y plantas medicinales para las cocinas y la farmacia del califa. Los jardineros musulmanes introdujeron especias, plantas y árboles hasta entonces ausentes en el territorio del Andalus. La canela, la alcachofa o la sandía. De la misma manera, importaron sus conocimientos en materia de irrigación. Este dominio de la agricultura sigue teniendo influencia en la España moderna. A 500 kilómetros al este de Córdoba, descubrimos vastas extensiones de invernaderos que tapizan la región a lo largo de la costa mediterránea. Mientras que la ciudad vecina de Elche alberga aún el mayor palmeral de Europa. Nuestra cultura y nuestra identidad, la identidad de la España moderna, también tiene que tener en cuenta ese pasado islámico. Hoy, el palmeral de Elche cuenta con más de 70.000 palmeras datileras. Creado por los cartagineses y conservado después por los romanos, los musulmanes instalaron entre los siglos séptimo y décimo un amplio sistema de irrigación y crearon un auténtico oasis en el corazón de la ciudad. Es muy interesante ver los campos desde lo alto y ver, imaginar un poco cómo se sucedía en todas estas tierras. A principios del siglo XI, corrompida por las guerras civiles, la Bienastía Omeya se dividió en numerosos reinos hostiles llamados taifas, entre los que se encuentran las taifas de Toledo, de Córdoba, de Sevilla y de Granada. En aquella época, los ataques de los ejércitos cristianos venidos del norte eran cada vez más brutales y decisivos. Para defenderse y proteger a sus pueblos, los soberanos de las taifas construyeron imponentes fortificaciones en torno a sus ciudades. 300 kilómetros al sur del Palmeral de Elche, descubrimos una de estas impresionantes estructuras defensivas en la cima de una colina sobre una pequeña ciudad costera, la Alcazaba de Almería. Más al oeste, en las montañas andaluzas, la ciudad de Ronda conoció una transformación tan extraordinaria como rápida. José Manuel Castaño Aguilar es arqueólogo y especialista en la historia de esta ciudad que ocupa una posición geográfica excepcional. A mí lo que más me impresiona de Ronda es verla desde fuera porque desde fuera es como se aprecia verdaderamente que es una ciudad que emerge en torno a un gran circo de montaña que era la serranía de Ronda. Tal es así que si habría que definir la ciudad de Ronda por una característica singular habría que decir que es principalmente una ciudad fortificada. Bajo el reino de los romanos y después de los visigodos el sistema de defensa natural ofrecido por estos acantilados ha atraído siempre a las poblaciones en busca de seguridad. Cuando Ronda y sus alrededores se convirtieron en la sede de una taifa independiente en 1039 sus amos decidieron ampliar sus murallas. A pesar de sus excepcionales fortificaciones a mediados del siglo XI Ronda capituló ante las tropas del soberano de la taifa de Sevilla. Un siglo más tarde una nueva dinastía musulmana los almohades tomó el control de casi todo el sur de la península. El apogeo de Ronda empieza desde luego en época almohade a partir ya de un germen bastante consolidado de una ciudad islámica de una medina que ya está configurada en época taifa los almohades van a seguir desarrollando la ciudad con la generación de barrios de arrabales. Por ejemplo Arrabal Bajo donde actualmente se sitúan los baños árabes se genere en época almohade. Lo que sí es cierto es que los almohades traen consigo una manera propia de organizar el territorio lo que va a proporcionar que Ronda digamos tenga un protagonismo renovado. Ese protagonismo renovado va a continuar hasta época nazarí hasta el final de época medieval. Ronda no es la única ciudad que experimentó unos cambios espectaculares bajo la dinastía almohade. Cien kilómetros más al sur Al-Ándalus tenía una nueva capital. Pasaremos después por Sevilla para ver esa nueva capital que en el siglo XII los almohades van a engrandecer con toda una serie de monumentos importantes. En 1198 el nuevo califato almohade finaliza la construcción del símbolo de su poder. Una imponente mezquita cuyo minarete culmina a 94 metros de altura hoy llamado la Giralda. A principios del siglo XIII las luchas internas y guerras incesantes con los ejércitos cristianos debilitaron la dinastía de los almohades. Apareció un nuevo líder musulmán Ibn al-Akhmar. En 1232 se autoproclamaría como Mohammed I. jefe de la dinastía nazarí. Se instaló en Granada y la convirtió en la capital de su reino. Llegamos al final del recorrido no solamente geográfico sino histórico. Granada fue la última capital de Al-Ándalus el último reino de Al-Ándalus y fue el punto final de esplendor económico de esplendor artístico y esplendor cultural. Vista desde desde lo alto es una ciudad fascinante porque hay diversas colinas que marcan un poco los lugares donde se fue asentando el poder. Los palacios de la Alhambra que están justo en esa colina roja que le dan nombre son el sello de lo que fue la cultura islámica en la península. La historiadora Bárbara Boloix creció en Granada y pasó gran parte de su carrera universitaria estudiando este lugar con todo detalle. Realmente necesitamos vaciar la Alhambra de turistas para imaginar cómo era la vida aquí en el Palacio de los Leones. Aquí se desarrollaría tanto la vida política como la vida familiar de la dinastía de la Alhambra. Aquí vivirían no solamente el sultán sino también sus mujeres. Aquí también se desarrollaría la vida cortesana. El sultán seguro recibiría a las grandes figuras políticas de su época. Originalmente en las colinas de la Alhambra había una pequeña base militar construida en el año 899 sobre las ruinas de un fuerte romano. Cuando Mohammed primero descubrió este lugar tres siglos más tarde tuvo un objetivo claro en mente. La primera función de la Alhambra fue militar. Mohammed primero busca un sitio desde el cual poder controlar todo el territorio. Por eso en la zona de la Alcazaba tenemos una visión de 360 grados de toda la vega y de todo el territorio circundante a Granada. Luego ya en el siglo XIV cuando ya se tiene una mayor conciencia de dinastía cuando ya el reino está más asentado es cuando hay una prosperidad para construir la zona de los palacios. Realmente la Alhambra desde fuera es un juego de cubos muy sobrio que no refleja que en su interior haya esa profusión decorativa. El sonido del agua, la vegetación, la decoración, todos los elementos que llenan los sentidos. el agua ha sido siempre esencial en la cultura musulmana tanto por sus usos prácticos como religiosos. Pero para los diseñadores nazaríes de la Alhambra el agua también se utilizó por su valor estético. Es un programa decorativo muy muy amplio. Dicen que la Alhambra es la edición de lujo de la poesía árabe. En la Alhambra tenemos obviamente un catálogo de inscripciones árabes muy amplio. Está conformado por inscripciones del Corán que vienen a proteger el lugar en el que se inscribe o vienen un poco a reflejar la función que ese lugar tiene política, religiosa, etc. En la segunda mitad del siglo XV las divisiones internas debilitaron la dinastía nazarí. Las tropas cristianas prosiguieron su conquista de territorios en toda Andalucía. El combate mantenido por los nazaríes para defender el último bastión de su presencia en la península ibérica duraría 10 años. Realmente la Alhambra nunca fue atacada por la fuerza de las armas. Dicen que la rendición de la Alhambra se hizo de noche para que los habitantes de Granada no sintieran miedo y no se enterasen y que al día siguiente cuando amanecieron vieron los primeros signos de cristianismo en este palacio. Por lo cual el último emir de la dinastía nazarí finalmente entrega las llaves de la Alhambra a los reyes católicos el 2 de enero de 1492. Ese es el final del reino nazarí y también el final de la historia de Alhándalos. Tras ocho siglos de dominación en la península ibérica el último reino musulmán de Europa occidental desaparecería. Pero las huellas de esta presencia y la rica influencia cultural y artística de esta civilización son aún visibles en la España de hoy en día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!